audios antes de morir vamos a escuchar a Gabriel fíjense como advierte lo que decía Frasca eso iba a pasar, ponelo, dale nosotros pensamos que pasó algo, venimos corriendo para tu casa ¿qué pasó, Palimá? estamos acá afuera de tu casa, todos los pibes ahí ya lo habían disparado ahí ya estaba herido ¿hay más? ponelo de vuelta, ponelo de vuelta estamos acá afuera de tu casa ahí ya está herido estamos acá afuera de tu casa nosotros pensamos que pasó algo, venimos corriendo para tu casa ahí ya está tosiendo pasó algo y viene corriendo disparó en los pulmones en los pulmones, no podía respirar no podía respirar, estaba tosiendo bien lo que no entiendo, por qué la agresión mortal quiénes son esta gente y por qué se la tenía jurada Gabriel ahí a la familia, preguntale sí, me preguntan por qué esta agresión mortal por qué él venía a los tiros no, no sabemos no sabemos por qué no sé si ellos andaban redrogados o borrachos, no sabemos por qué pero ellos ya venían a los tiros o sea, la ligó de rebote Gabriel no vinieron a buscarlo a él nunca un problema con ellos antes no, no, nunca tampoco los conocían sí, sí, los conocíamos acá en el barrio bueno, acá una vecina que vive al lado de la casa de ellos me dice que ayer estuvieron por acá los tiros ayer a la tarde me llamaron a mí yo estaba en la casa de mi mamá y me avisaron de que uno de ellos, no sé quién estaba a los tiros en el patio de la casa vive al lado de mi casa al lado, justo pegado Cristian sí, te escucho Diego está llegando información de Ríos el detenido le dice que hay un clan que es el clan es clan Ríos que manejan el negocio de la droga en el barrio y venta clandestina de objetos robados ¿está bien esto? le están diciendo que esta gente eso es lo que me dice la mamá a ver, a ver la mamá de Gabriel me dice eso la mamá de Gabriel me dice también que tienen un padre preso que maneja la droga de adentro de la cárcel sí, sí, él maneja todo de ahí adentro es el jefe de la banda él maneja la droga, maneja todo vos sos la hermana Fátima, hola ¿cómo andás Fátima? vos sos la hermana sí, la hermana él vino para saber que estabas bien vos sí, porque yo lo empecé a llamar como yo tenía miedo porque escuchaba tiros y pensé que no sé que tenía miedo y entonces lo entré a llamar a mi hermano y... ay, estoy re mal tranquila, tranquila, tranquila mi amor y mi hermano viene corriendo porque pensaba que me pasó algo a mí y cuando vino para acá dijo, qué cosa ¿cómo, cómo, cómo? pensó que me pasó algo a mí que me estaban a robar no sé qué y yo dije que no que estaba todo poné el retorno Gabriel vino corriendo porque vio llamadas perdidas vení poné mi izquierda claro no te preocupes que estamos entendiendo dale eso, bien Cris, gracias compañero dale gracias hermano ahora no entiendo te escucha Diego ¿por qué empieza el ataque mi amor? ¿por qué matan a tu hermano? tu hermano te va a defender a vos era con vos el problema eso es lo que no me queda claro hola no, no, no yo nunca tuve problema con nadie pero de que yo tengo a mi marido que falleció y como todos sabían que yo vivía sola me entraban a robar mi casa como tres veces ya me entraban a robar y bueno yo como tenía miedo lo entré a llamar a mi hermano porque escuchaba disparos y mi hermano yo lo llamaba y no conectaba porque encima el freno de él está roto y mi hermano vino corriendo para acá y yo le dije que no que no pasaba nada que no sé que tenía miedo nomás y él pensó y él me mandó un audio y me dijo que había pensado que me había pasado algo no sé qué pero cuando te manda ese audio y bueno y estábamos hablando y él se fue cuando te manda ese audio tu hermano ya estaba herido se va y cuando se está yendo vienen no 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 sí y vienen y cuando yo ya se va mi hermano yo me voy y me recuesto porque ya era tarde y cuando me recuesto empiezo a escuchar muchos tiros muchos tiros venían en moto tirando tiros sí venían ellos pero yo no sabía que era tu hermano hasta ahí pero a quién le tiraban tiros para el aire porque volvía a escuchar disparos tiraban tiros al aire tiros a las personas Diego pero por qué había mucha gente le dispararon a todo el mundo y la bala le pega a Gabriel pero qué juegan al blanco con la gente ¿no viste los videos? ¿el video lo viste? ellos seguían disparando igual después de que lo hayan tirado a mi hermano después que lo hayan pegado tirado a mi hermano le seguían disparando querían tirarle a todo mirá, mirá, mirá último momento mirá, escuchá, escuchá así se presenta el Clan Ríos esto es tremendo mirá, Luciana último momento mirá, Alejandra mirá, Belén último oh, el Joker me mata último momento así atacó el Clan Ríos así atacó son letales ráfagas de tiros y muerte dale play dale mirá ahí llega ahí llega el Clan mirá tremendo lo van a ver entrar en escena mirá la hora ¿qué hora es? 2 de la mañana ahí viene ahí viene el Clan lo estamos esperando se presenta al escena arriba acá ahí viene ahí viene moto moto este es parte del Clan ¿dónde está el Clan? esa moto no, no allá arriba ahí sale ahí este es Gabriel ese que corre es Gabriel pero ahí ya lo habían disparado no se ve el Clan cuando pasó la moto yo creo que ahí fue el disparo a ver, a ver, a ver a ver, a ver llega la vuelta en U esto me hace acordar de los documentales de Netflix que no pasa nada no ahí viene, ahí viene sí, a ver, dale ahí, ahí, ahí esta es la misma moto ahí después de matar después de dispararle después de dispararle dispara de ida, vuelve Gabriel cuando sale corriendo ya había ya había ya tenía los impactos cuando sale corriendo sí y lo vimos correr y en el audio hay 22 tiros se ve sí tiraron la mansalva por eso veíamos el video cómo entraban a ese comercio desesperado fíjate cómo corre la gente fíjate fíjate sí, sí, sí ahí se ve mejor es la moto ah ahí se va ahí lo vemos disparar ahí está tremendo son diferentes secuencias tremendo el Clan acá pasan fíjate allá en la punta había no, pero cuando la moto va para allá fíjate vos arriba vas a ver un montón de gente que corren y se abren en la punta dos cuadras una cuadra y media más hacen la U y vuelve pero cuando pasó ya le había disparado ya disparaba tiró un montón de tiros tremendo mirá mirá ahí va ¿ves? ahí ya había disparado pero ahí recién ahí lo encuentra Gabriel recién ahí lo encuentra Gabriel ahora ahí sale corriendo ahí sale corriendo ya Gabriel herido de muerte chicas Cris Gabriel muere en el hospital o muere ahí en el barrio Gabriel muere en el hospital o acá en la esquina vos lo llegaste a ver con vida no, no él ya estaba muerto lo mató automáticamente ¿dónde le en el cuello acá ah bonizo te quedaste con él y ellos siguen disparándole a la familia Diego te quería contar algo Diego el video del supermercado que la gente que ves que entra corriendo ellos le disparaban a todos los que se cruzaban la gente por miedo se refugió en ese kiosco sí me escuchaba ah porque claro el ataque no fue en el kiosco se escondieron ahí no, en el kiosco se escondía la gente que corría no, claro poneme el video del kiosco mirá para, para, para vamos a ver el kiosco ahora bueno vamos contando la película la vamos entendiendo ahí tenés el comercio este es el comercio de barrio tranquilo y de nuevo me parece un FIA 600 viste, de la publicidad que entra ahora fijate como el perro ya mueve la cola empezó y ahí empieza claro se van refugiando todos los vecinos los tiros estaban afuera una vez siguen tirando ¿ves? escuchá ah mirá 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 uy mirá 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 qué locura qué locura claro Cris ese kiosco sirvió de refugio si no podríamos estar contando más muertos otros heridos muertos podríamos estar contando más muertos le dispararon en el cuello me dicen que el clan Ríos está haciendo amenazas Cristian están amenazando por redes sociales a la familia de Gabriel la familia de Gabriel me mandó unas 15 capturas de pantalla con amenazas por redes sociales Diego te quiero contar algo más Fátima no puede salir de acá porque a raíz de esto tiene prisión domiciliaria contame cómo es eso por qué vos tenés una domiciliaria cuando el que matan es a tu hermano le disparan a él si pero nosotros cuando estábamos todo mal con esto de mi hermano y estamos velándolo y todo eso y ellos fueron a hacer todo denuncia falsa en contra de nosotros aprovechándose que no es del dolor de nosotros que nosotros estamos mal y se fueron a atajar ellos en contra para cubrirse y empezaron a hacer muchas denuncias falsas en contra de nosotros nosotros ni siquiera nos investigaron ni nada y están todos a favor de ellos y no hicieron pero quién está a favor de él aclararon a la familia a la víctima muchísimas cosas nosotros mandamos también los amenazos para 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 Diego es arresto misiliario o perimetral no Diego a favor a favor de los victimarios están porque ha llamado a la mujer de Gabriel chicos los están amenazando en vivo atención Luciana atención atención los están amenazando atención los están amenazando atención atención los asesinos amenazan a la familia de la víctima ahora manga de giles hablando boludeces en crónica todo mentina chamulleros manga de giles hablando boludeces en crónica todo mentira chamulleros ese es el mensaje que nos está llegando ahora cristian esto es por whatsapp y por redes bien de redes también redes también redes y whatsapp si a mi me mandaron unas 15 capturas de amenazas por facebook la mayoría eso que te empezó a llegar o sea pasó más de un mes de que asesinaron a Gabriel ya del primer día te empiezan a amenazar desde el primer día que falleció Gabriel a mi me empezaron a amenazar después entraron a mi casa con cuchillos y el hombre enfrente del kiosco él me tuvo en su casa hasta calmarme y yo fui después a la comisaría y el oficial que estaba ahí no me quiso tomar la denuncia por las cosas que ellos habían puesto que mandaron también a la tele ellos no son ningún clan no son ninguna banda ellos no son criminales como ellos mismos lo dijeron ellos no son eso y por culpa de ellos ellos los ríos ellos mandaron todas esas cosas falsas sobre mis cuñados sobre tus cuñados ¿qué tenés cuñados presos? tengo mis cuñados acá tenés tu cuñada presa mi cuñada ¿por qué están presas? mi otra cuñada que vive allá porque están en cana y mis otros dos cuñados y el marido de mi cuñada ah, están todos en cana dice que le hicieron acá cuenta la familia de Gabriel que ni bien pasa todo esto para cubrirse hicieron falsas denuncias ¿dónde? tú otra vamos primero para el kiosco vamos para el kiosco hablar con el señor del kiosco porque no solo la familia de Gabriel me está pidiendo que 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 hagamos esta nota me me llamó también la gente del kiosco ¿qué dice la gente del kiosco? la gente del kiosco dice que ayer estuvieron también acá ah, que nos están amenazando la gente del kiosco quiere hablar ahora vamos a hablar con el dueño del kiosco vamos a hablar con el dueño del kiosco dale dale, dale, dale así que estamos yendo dale, caminá, caminá por supuesto vamos, perfecto acá para que te des una idea sí acá estamos caminando por donde venía caminando Gabriel con los amigos y donde le empiezan a disparar más o menos a la altura que estamos ahora sí, sí, sí a esta altura y mi hijo menor corrió para allá y allá donde fue donde pararon la moto y le empezaron a disparar ojo con el auto ojo con el auto ojo con el auto atención con el auto guarda, guarda, guarda guarda, guarda atención hay un auto ahí que está dando marcha atrás atención ojo con eso ¿todo bien, Capó? me está diciendo que todo bien es un vecino bueno, bueno, bueno dale, dale bueno, contame hay que estar alerta hay que estar alerta en la casa de en la casa donde vivíamos con Gabriel vine corriendo y Gabriel estaba tirado allá en el piso ya estaba sin vida ya con Gabriel sin vida empiezan a disparar a tu casa y yo le dije ¿con cuántos nenes vos adentro? cuatro hijos ¿y vos en ese momento estaban solos los nenes porque estabas acá con Gabriel? sí, sí, estaban solos y yo le grité que no vaya a disparar que estaban mis hijos adentro y no me dio ni cinco pelotas se bajó de la moto con la pistola en la mano y yo me volví con Gabriel por miedo a que me dispare y después se quedaron justo ahí en la esquina donde estaba parado el auto recién se quedaron ahí y eran como 30 después que vinieron a estar con él y cuando cuando vino ¿30 amigos de Gabriel? no, no, no ¿30 del otro? de Papu Ríos sí el Papu Ríos después de matarlos está detenido el Papu Ríos tirando tiros al aire ¿escuchaste esa Diego? lo mató y se quedó en la esquina tirando tiros al aire ¿pero cuándo cae Ríos? tirando tiros al aire ¿cuándo cae Ríos? la policía cuando vino la policía no, Ríos no cayó no, Ríos no cayó Diego ese es el tema ah, Ríos no está preso hay un detenido que es no, Ríos no está preso te digo que ayer estuvo acá me cuenta la vecina que ayer estuvieron disparando acá a la vuelta todos los días igual todos los días pero ¿a qué le disparan? no entiendo ¿cómo disparan todos los días? me lo pusieron a apuñalar se metieron en la casa de ellos ese día todos los días ¿tu hijo queda tiros? 18 cumplió él está detenido también ¿tu hijo está detenido? ¿pero por qué están todos en cana? el día que mataron a Gabriel yo estaba con ella tomando mate bueno, acá lo que cuenta hay seis personas detenidas ¿cuántas personas detenidas? no, más ¿pero cuál es la causa? dos, tres, cuatro personas pero como el asesino de Gabriel está suelto y están todas las familias de Gabriel detenidas lo entiendo lo que cuenta la familia de Gabriel es que hicieron denuncias falsas para cubrirse ¿pero cuál es la causa? y eso derivó en una serie de allanamientos que dice que por ejemplo dentro de la denuncia había un motor a ver, pará vamos a hablar vení ¿pero qué tienen denuncia? ¿por robos? ¿por qué? ¿cómo te va Capó? ¿por qué dice? si le pidieron en el allanamiento figuraban 10 perfumes 10 perfumes de Monique que nunca lo vieron no un motor gris con verde y mi motor es gris con amarillo y se llevaron la bici de mi nene y mi garrafa también que me dejaron sin garrafa y mi hermana me tuvo que prestar una le armaron una causa le armaron una causa también me hablan de que le armaron una causa a la familia y que le plantaron armas ¿qué te plantaron a vos? un bolso negro con armas de guerra ¿cómo armas de guerra? armas de guerra ¿cómo? ¿cómo es esto? es terrible pará, pará Diego, contame ¿cómo es esto? no, es terrible entonces tienen alguna connivencia con la policía y los están persiguiendo como en el caso de Lucas y Lautaro exactamente bueno para que le quiero responder a Diego bueno lo que dicen ellos ellas es exactamente eso que tienen contactos con la policía porque son narcos es eso sí, obviamente sí a mi hijo más grande él también estaba en la casa de mi mamá y a él le entraron y mi hermano vio cuando ellos entraron en la bolsa blanca y le pusieron una escopeta bien escúchame Diego este acá estoy con el dueño del kiosco que ves en el video esa es una de las cámaras así atacaban ese kiosco mirá así atacaban ese kiosco así atacaban ese kiosco dale ponelo 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 mirá este es el ataque fijate los vecinos mirá bien mirá Joker Tremendo Santi esto es otra cosa no acá no vamos a preguntarle a la gente quién va a votar mirá dale tremendo uy mirá 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 claro afuera afuera tiraban trataron de cubrir la gente se metía adentro bien de este comercio claro usaron el kiosco como refugio está bien dale dale Cris Diego sí Diego él es el dueño del kiosco todo desesperado se entra a cubrirse de la bala la bala iba para todos lados para todo el mundo le disparaban vino una moto la moto vino de aquel lado vino a los tiros digamos y toda la gente estaba ahí donde están al medio pero pasa que si la gente se iba para enfrente a la casa de Gabriel te juro que era una masacre segura era una masacre como se vinieron todos para acá pero como todos vinieron para acá como que acá nos dispararon pasaron de se tiró al piso la gente al baño al piso al baño todo todo en el baño atrás nos resguardaron porque era la moto con los tiros mal digamos pero bueno me contás que con esta misma gente es un problema tras otro hasta los ríos en un barrio tranquilo hasta los ríos en un barrio tranquilo si tenés criaturas no las podés dejar jugando en el patio porque no sabés si le da un tiro si me dicen que acá me comentó la mujer de Gabriel que los echaron de otro barrio mi hermano vive en una casa donde también tuvieron problemas desconozco que tipo de problemas son delincuentes nómades no ponse león delincuentes nómades no frasca claro van delinquiendo pero che escuchame pero son pesados pará que lo quiero escuchar al joker peronista dígame yo que qué opinás de esta gente yo creo que esto se vive en todos los rincones de nuestro país si no cambian las leyes sean más duras van a entrar por una puerta y salen por otra qué dice a mí el de esto dale yo creo que por la complicidad e irresponsabilidad de nuestros políticos nuestro país es un baño de sangre en la medida que el kirchnerismo siga gobernando esto va a seguir siendo la noticia portagónica de nuestro país pero siempre el kirchnerismo hubo la cara de Santiago ¿cómo? siempre el kirchnerismo no tiene otro chip para cambiar yo creo que el sistema judicial está complicado hay que cambiar las leyes hay que cambiar pibes que matan de 15 y salen matan y salen escucho ¿y ya te moranza cuando hablan de casta? sí la casta judicial justamente mi ley no la nombra algo que dijo Sergio Massa estuvo muy bien dos cosas primero ¿quién conoce al fiscal de su distrito? ¿quién conoce a los jueces intervinientes nadie? segundo ¿nosotros queremos un país donde los chicos vayan a la escuela con una computadora o con un arma? con una computadora claro bien volviendo al barrio volviendo al barrio ya sigo con el debate ese es el kiosco que le salvó la vida a la gente Cristian ese kiosco le salvó la vida a la gente decime este es el kiosco que le salvó la vida a mucha gente ella es la kiosquera que encima después volvieron a disparar y vos cubriste a la mujer y a los hijos de Gabriel sí la chica estaba en shock porque no la dejaron ni tener su duelo en paz la verdad al otro día de matarlo vinieron de vuelta a disparar claro por eso está yo la verdad que no sabía cómo contenerlo quedate acá porque no sabíamos cómo podía reaccionar ella aparte tiene criaturas y estaba con el marido que estaba muerto con el shock de que no caía que estaba muerto y sobre todo esa situación traumática de que encima los disparo y la amenazaban yo digo qué más le puede pasar o sea fueron dos balaceras en dos días de diferencia claro y no la habían o sea no la habían dejado ni enterrar al marido por decir así o sea era muy reciente todo como para las amenazas y todo eso para que vea para que vea Diego justo enfrente del kiosco a ver a ver es la casa de Gabriel justo acá vive Gabriel se bajó de la moto después de matar a Gabriel y empezó a disparar contra acá como podés ver acá debe haber más o menos diez chicos diez criaturas mirá vos ahora fijate fijate que si no hubiera estado este kiosco si vos ves la estructura del barrio no es que es una cuadra como un centro comercial no si no se escondían en ese kiosco hoy estamos hablando de diez muertos sí 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 Diego sí sí aparte igual salieron corriendo para todos lados se ve en el video tu cuñadito sale para allá sí sí salió para allá porque venían a los tiros y le daban a cualquiera y ya venían a los tiros bien 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 báncame Cristian me está llamando Muñoz 21 47 21 47